Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 27 de Agosto, Santa Mónica, Madre de San Agustín Evangelio de San Mateo 23, del 23 al 26 En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino Pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero que se tragan el camello Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos Mientras que por dentro siguen sucios por su rapacidad y codicia Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera Palabra del Señor En días pasados una adolescente estaba muy triste y lloraba Porque algunas de sus compañeras la habían borrado de sus redes de internet Se preguntaba qué tendría que hacer para ser aceptada nuevamente Y no sentirse extraña entre todos sus compañeros Tenía gran preocupación porque se sentía diferente, me dice Sin embargo al preguntarle si consideraba amigas suyas a quienes la borraron Decía que solamente tenía dos verdaderas amigas Pero que se sentía mal tener una imagen negativa ante el grupo Y es que tanto en el tiempo de Jesús como en nuestra época Se tiende a darle más importancia a lo accesorio que a lo fundamental Ya dice el refrán, no es malo robar, lo malo es que te descubren robando Es decir, tener buena fama, dar imagen y no lo que hay en el corazón Jesús nos enseña todo lo contrario y lo hace lanzando improperios contra los escribas y fariseos Que se especializan en aparentar pero que no miran al interior ni cuidan lo profundo del corazón Cumplir con normas, aparecer como bueno, son sus preocupaciones Pero descuidan lo más importante La justicia, la misericordia y la fidelidad ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar para entender estos criterios de Jesús? ¿Cómo aparecen los candidatos a puestos públicos? Bien maquillados, con sonrisa complaciente y con promesas atrayentes Pero todo parece fachada, exterior y no permiten ver sus verdaderas intenciones ¿Por qué será que nos atrae tanto la publicidad, la fama y el nombre que nos vamos haciendo frente a los demás? No solamente candidatos, sino toda persona y en especial los jóvenes Luchan por conservar esa imagen que se han ganado a base de esfuerzo Jesús rechaza fuertemente que lo importante sea lo exterior Y condena a quienes prefieren las apariencias sobre la justicia y la verdad Tendremos que luchar nosotros mucho para no caer en esa tentación Y para sobrevivir a este mundo de apariencias y falsedades También nosotros estamos tentados a limpiar solamente el exterior Pagar los diezmos de la apariencia Pero no en convertirnos en una fuente interior o buscar los caminos de la verdad Contemplemos a Jesús, escuchemos con atención sus condenas Y miremos nuestras vidas ¿Qué nos hace pensar? Y damos que nos conceda la sinceridad y la transparencia necesarias Para ser discípulos suyos con toda honestidad El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina